¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Stumble Guys, a ver si jugamos al Stumble and Dragons que queda solo un día, así que ¡vamos a empezar! Bueno, primera ronda, Stumble and Dragons, que no te atrapen y sigo pensando igual que no sé lo que hay que hacer exactamente, ¿eh? Vale, tenemos esta habilidad, que no sé qué es la diferencia del salto, la verdad, no sé si podemos subir a algún sitio mejor o algo. Bueno, vamos a pasar por aquí y, pues nada, es que esto es eterno, es un bucle, yo creo que es un bucle, siempre llegamos a los mismos sitios. Vale, vamos por aquí, pero es que no sé quién nos tiene que pillar, ¿estos? Claro, no nos tienen que pillar estos, creo. A ver si nos pillan, ¿perdemos o cómo va eso? ¿Qué pasa? Es que no entiendo qué pasa. Nos pegan, vale, ¿y qué? Pero no sé por qué están eliminados, ¿por qué hay gente eliminada ya? ¿Qué es lo que pasa? Si no hay meta, ¿no? Creo que no hay meta. Ah, mira, para eso sirve el salto. Con este no llego y con este sí, vale. Vale, vale, vale. Pero no entiendo por qué hay cuatro eliminados ya. ¡Seis eliminados! Bueno. Pasamos por aquí, por aquí. Y ahora mismo llegaremos al principio, creo, ¿eh? Mira, por aquí nos están viendo. Llegamos. Supongo que a lo mejor tenemos un número de vidas o algo. No sé. Yo sigo sin saberlo. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo deje en los comentarios. Porque yo no me entero aún de qué hay que hacer aquí. Vale, vamos por aquí, por aquí. Y volvemos al principio. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora volvemos al principio otra vez. No entiendo por qué se mueren los otros o por qué los eliminan. ¿Es si te caes o...? No lo entiendo, no lo entiendo, ¿eh? De verdad que no lo entiendo. Vale, vamos por aquí. Ya se han caído once o bueno. No sé si se han caído o qué ha pasado, la verdad. Pasamos por aquí, por aquí, por aquí. ¡Eh! No, 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 no. Vale, caemos. Pero no estamos eliminados. No lo entiendo, ¿eh? De verdad que no lo entiendo. Vale, seguimos por aquí. ¡Ostras! Y no me había fijado hasta ahora en las pisadas, ¿eh? Las pisadas estas que tenemos. ¡No! Catorce. Catorce eliminados, vale. Y si me quedo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No lo sé, no lo entiendo, ¿eh? Vamos a leerlo porque no entiendo esto cómo va. Vale, salimos, recogemos recompensa. Y a ver, tío, ¿cómo funciona esto? Para evitar las fauces de este dragón agresivo. Es que no sé, ¿eh? No sé. Bueno, empezamos otra vez. En el laberinto este. Bueno, y a ver qué tenemos ahora. ¿Esto qué es? Ah. Protección, vale. ¡Ostras! Pues me gustaba más el del salto, ¿eh? Vale. Vamos por aquí, por aquí. ¿Cómo se va a morir ya uno? ¿No? Pero, ¿por qué se muere la gente? Dios, 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 Dios. Mira, no sé ni cómo no nos ha dado ninguna flecha. Vamos por aquí. Se han caído ya dos. Bueno. Por aquí también. Pasamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, llegamos hasta aquí. ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Podemos ir por la lava. Está guapísimo esto, ¿no? Por si acaso nos caemos. Vale, vale, vale. Vamos por aquí, por aquí. Vamos a llegar hasta el tablón este. ¿Llegamos? Sí. Y ya se han caído doce o no sé si... ¿Eh? ¿Esto es nuevo? No, no. Este ya lo vimos. Esta pantalla ya la vimos. Vale. Vale. Esta sale mucho. No, no. El escudo se me ha olvidado ponerlo. Tío, no me ha dado tiempo a poner el escudo. Vale. Pasamos por aquí. Catorce. Catorce se han caído. Yo creo que es a vidas, ¿eh? A tres vidas o algo así será. Yo me pongo el escudo por aquí. Vale, perfecto. Pasamos a esta. Esta es la primera de la otra vez. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Aguantamos. Y clasificado. Sigo sin entenderlo, ¿eh? Creo que es a lo mejor el que se muere tres veces o algo así será. Bueno, pasamos a la segunda ronda. Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, suscribíos y dadle a la campanita que así apoyáis un montón al canal. Vale, ahora sí, lava land. Esta es más fácil de entenderla. Solo no te caigas y ya está. Sin caerte a la lava. Y tienen que quedar ocho. Vale, por aquí se va. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué cabrones! Me empujan. Vale, voy para aquí. Por aquí, por aquí. ¡Ya se han caído cuatro, eh! ¡Ya se han caído la mitad! Vale, vamos a llevar cuidado. A ver si... No, tío, no. Nos han pegado aquí justo. Menos mal que no nos han empujado. Pero a ese sí, ¿eh? A ese sí. Y se han caído ya siete. Ya se han caído siete, tío. Madre mía. No, tío, el Bob Esponja. ¡Qué cabrón! Era este el que estaba pegando. Y nos ha tirado. Venga, va, tío, salimos. Salimos, reclamamos recompensa. Por aquí también estrellas. Y a ver si nos dan algo. Por aquí, en misiones. Vale, reclamamos gemas. Bien, 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 bien. Una partida. Y en el Stumble Pass podremos hacer algo ya. Creo que nos daban algo, ¿no? Pero no sé si era un emote o algo así. Esto, ¿no? Pero no sé qué es. Equipar. Bueno, vamos a equiparlo, a ver. Vamos a hacer alguna tirada también. A ver qué nos toca en la ruleta. A ver si nos toca algún esquí guapa. No, tío, 10 gemas. Vale, 10 gemas. Y... Ruleta retro. Vale, ya está. No tenemos nada más. Bueno, vale, tenemos otra de misión. Y vamos a jugar otra vez al Stumble and Dragons. Vale, que no te atrapen. No sabemos quién, pero bueno. Vamos a pasar por todos los lados. A ver este. Es de la transportación. Está guapo, ¿no? A ver, ¿nos podemos pasar el... El Flaber este? Sí. Y nos caemos también. Vale, pues vamos a hacerlo otra vez. Pero esta vez caer bien. Eh, ¿me puedo... ¿Puedo pasar por aquí? ¿Qué dices? También. Qué buena. Vale, vale, vale. Y... ¿Puedo llegar hasta ahí? ¡Hostia! ¡No, tío! Muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Buena, buena esa. Buena esa. Ya se han caído seis. O no sé si se caen o qué es. Vamos a pasar por aquí. ¡No! Me lo he comido, ¿en serio? Buah, vale. La he salvado, la he salvado. La he salvado. Cuidado por aquí. ¿Nos vamos a comer algo o qué? No, no, tío. No, 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 no. ¡Joder! Vale. Vale, 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 vale. A ver, este escalón que está más bajo. Ahora sí, por aquí. Se han caído ocho. Bueno, se han caído. Han muerto ocho. ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cabrón? Vale, 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 vale. A ver, que aún nos caemos. ¡Joder! Vale, llegamos. Perfecto. ¿Y ese? ¡Hostia! Este también tiene el teletransporte. Vale, también tenía... ¿Y ese qué tiene? ¿Qué tenía el esqueleto? Vale, pasamos por aquí, por aquí. Diez. Diez ya. Vale. ¿O es que nos persigue a alguien? ¿Nos persigue a alguien? ¿Y nos atrapa o algo? A lo mejor es eso, ¿eh? ¿Viene alguien por detrás? Es que no viene nada, ¿no? Creo yo. Yo creo que no viene nada. Vale, pasamos por aquí. Por aquí también. Ya se han caído trece. Bueno, se han caído. Mira. Es que ese se acaba de morir y... No, tío. ¿A que perdemos? ¿A que perdemos? ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Sí! Hay como un... Vale, vale, vale. Ahora sí que lo he visto. Vale. Sí, 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 sí. Ahora sí. Vale. Bueno. Vamos a hacer otra. Vale, vale. La habéis visto, ¿no? Ahora lo entiendo. Es como que la pantalla tiene un límite y ese límite se va acortando. Entonces, en ese límite, si te pilla, pues ya eliminado. Pero entonces te puedes morir las veces que quieras. No lo sé, ¿eh? Pero es como que tiene eso, un límite. Vale, el de épico nos faltan aún. Bueno, 60. Tiene como un límite. Y nada. Hay que... Que no te toque. Vale, vale, vale. Sí, está ahí. Vale, está ahí. Mira. Vamos a verlo. Mira. Miras atrás y está como esa capa invisible. Vale. Que va acercándose. A ver si se ve. ¿Viene ya o no? Bueno. Da igual. No me voy a esperar porque igual nos pilla, ¿eh? Pero hay como una capa. Que te tiene que pillar o algo. ¡No, tío! Joder. A que nos pilla. Nos pilla, nos pilla, nos pilla, nos pilla. Vale, vale, vale. ¡Uah! Vale, salvada, salvada, salvada. Por aquí, por aquí, por aquí. Y no quiero girarme a ver si está la capa, ¿eh? La verdad que no. Vale, vamos a saltar aquí. Salto doble de este. Del poder. Y nada. Hay que seguir, hay que seguir. Porque se va haciendo... Es como... Como el... El Fortnite creo que es igual, ¿no? Creo que se va haciendo la cúpula como cada vez más pequeña. Y no te tiene que pillar. Pues aquí igual. Aquí va igual. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Saltamos. Salto de este también. Bien, bien, bien. La hemos... Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿A que nos pilla? Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Hostias. Estamos cerca, ¿eh? Está cerca. Creo que está cerca. Por aquí pasamos. Por aquí. Salto doble de este. Seis. Ha pillado ya a seis. ¿Y esto? Vale, 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 vale. Es que no me quiero girar, ¿eh? No quiero girarme a ver dónde está. Vale, vamos por aquí. Por aquí también. Salto. El poder. Pasamos. Y... Vale. Corre, 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 corre. Vale, seguimos por aquí. Hacemos el salto este. Seguimos, seguimos. Vale, 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 vale. Y no hay manera de saber por dónde vienes. Si no te giras o... No sé. Vale, vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, perfecto. Me gusta el poder este, ¿eh? Del salto. Antes no sabía muy bien para qué, pero... Pero sí, ¿eh? Es bastante bueno. Me gusta. Vale, por aquí. Te sirve bastante. Aunque el de protección también está muy guapo, ¿eh? Teletransportación. No sé usarlo muy bien aún, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que no puedes usarlo con el salto doble. Hostia. Bueno, es que ahí no había hecho yo salto doble, ¿eh? No. No. Joder, ¿ves? Ahí no puedes. ¿A que me pilla? Mira, mira. Estaba por ahí, creo. Vale, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vale, salto. Sí que se puede con doble. Pues no lo sé. No estaría recargado, a lo mejor. Vale, seguimos por aquí, seguimos por aquí. La capa esta... No sé por dónde irá, ¿eh? No sé por... Vale, vale, vale. Se ha cargado alguien ya. Y ahora sí nos lo pasamos. Vamos a pasar a la segunda, a la Valand. Y al fin entendemos... Bueno, al fin entiendo yo. Vosotros no sé si lo sabíais. Dejádmelo en los comentarios. ¿Sabíais cómo iba? Pero bueno, yo sí que no lo sabía. Y lo he descubierto ahora. En este vídeo. Bueno, cuando ya solo falta un día para acabarse. Así que... Bueno, ahora solo se pueden caer siete. ¿Por qué? Porque habrá uno que no se ha clasificado, a lo mejor. A lo mejor no somos 16. Bueno, sí, será eso. Vamos a pasar por aquí. Cuidado con este. No sé quién me ha pegado. Pero vamos a llevar cuidado. Tío, aquí hay mucho... Mira, el Bob Esponja pega. El Bob Esponja pega. Hay que llevar cuidado con él. No hay que acercarse mucho. Joder, tío. Nos está siguiendo. Vale, yo me voy por allá. No quiero estar al lado del Bob Esponja. Este también pega, tío. Joder. Hostia, ¿y ahora para dónde vamos? No, tío. No, 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 no. Vale. Vale. No, no me empujes. Qué cabrón. Bien, clasificados. Clasificados. Joder. Estaba al límite ya, eh. Y pasamos a la tercera ronda. No me acuerdo cuál era, eh. ¿Otra vez la misma? ¿Qué dices? No me suena que fuera la misma, eh. Y no nos dan poder... Ah, vale. Y este poder... Hostia. Pero revienta a la gente también, ¿o...? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que lo tiene mucha gente, eh. Lo que me parece es eso. Que tiene demasiada gente el poder este. O es que lo tendrán todos. Claro, lo tendrán todos en esta, creo yo. No lo sé. Si luego llegamos otra vez, lo veremos. Vale, por aquí. Pasamos por aquí, ¿vale? ¿Y podemos reventar eso? No. Eso no. Va a ser que no. No, tío. No, 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 no. Vale. Saltamos, saltamos. Llegamos. Llegamos por aquí también. No sé si se ha caído alguien ya. Sí, uno. Cuidado con las flechas. Vale. Pasamos. Pasamos. Cuidado con este, ¿vale? Le reventamos la vida. Sí que lo tiene también, eh. Yo creo que lo tienen todos. Vale, vale. Saltamos, saltamos. Nos esquivamos como podamos. No, tío. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Nos va a pillar, eh. Nos va a pillar. Vale. Vamos por aquí, por aquí. ¿Llegamos? No. No llegamos. Ahora. Por aquí, por aquí, por aquí. Dale. No veo a nadie, eh. No veo a nadie. No sé si es que están muy avanzados o qué. Vale, vamos a intentar pillarlos. Vamos a intentar pillarlos. Mira, por ahí va uno. No, tío. No, no, no. Vale, vale. No nos caemos, no nos caemos. Menos mal. Porque ya estamos demasiado detrás, creo yo, eh. No sé si seremos los últimos. No sé si seremos los últimos. ¿Qué es esto? Esta es nueva. Esta no la había visto. Esta no la había visto. Vale, pasamos por aquí. Ya empieza a haber gente, vale. Ya empieza a haber gente. Cuidado con este. No, qué cabrones. Vale, estos nos golpean, pero no nos matan ni nos hacen nada, eh. Solo que te atrasan. Te atrasan para... Joder, no, tío. No. Te atrasan para que te pille como la capa esa o lo que sea. Vale. Rebote doble. No. Vale. Uf, menos mal. Pensaba que me caía la lava, eh. Solo se han caído dos aún. Vale, vamos por aquí, por aquí. Por aquí el Bob Esponja va detrás nuestra. Vale. Mira, y aquí empieza ya a haber gente. ¿Qué dices? Empieza ya a haber gente. Cuidado con estos. Los reventamos a este. Este nos lo esquivamos. No, tío. Nos han pegado. Nos han pegado. Han tirado al Bob Esponja. No me he fijado, eh. No, no. Está ahí. Está ahí. Vale, 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 vale. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí también. Por la gelatina esta. Vale, 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 vale. Y ya se han caído tres. Bueno, han muerto tres, mejor dicho. ¿Qué es esto? Este es nuevo también. Ese no lo había visto. Bueno, nuevo no es, pero... ¿Y por qué no podemos pasar? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, tío. Vale. Es como que se abre la puerta cuando quiere o algo. O cómo va. Vale, 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 vale. Eh, por aquí no llegamos. Por aquí no llegamos. ¿Qué ha pasado? Nos ha pillado. Mira, mira, mira. Por ahí veis. ¿Veis la capa? La capa de invisibilidad esa. Como que va pillando a la gente. Pues parece que nos ha pillado, eh. Bueno, vamos a salir, recoger la recompensa. Y nos dan cinco gemas. Vale, vale. Vale, vamos a ver si en el Stumblebox no nos dan nada aún. Solo 60 otra vez. Vamos a la tienda. Y vamos a... Vamos a comprar un Stumblebox. A ver si nos toca alguno guapo. Puf, bueno. Bueno, el sándwich mola más, creo yo, eh. Vamos a probar otro. Va, que ese no me ha gustado. El rey este. Tampoco me hace mucha ilusión, eh. Vamos a comprar otro. Joder. Bueno, nada. Lo vamos a dejar aquí ya, eh. No voy a comprar más. Vamos a ver por aquí. A ver cuántos días nos quedan. Nos quedan 15 días. Y bueno. Yo creo que... Más o menos nos dará tiempo, eh. Nos dará tiempo. A ver cuántos Stumblebox hay. Hay 7 páginas. Y vamos por la 5. Bueno. Pues vamos a ir dejando el vídeo este por aquí. Y si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like, dejarte un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!